Mi viaje, se recupera el hermano de Cepillo, va a venir el tiro libre que va a estar efectuando Cerro Largo desde el sector de la Zurda, va a colocar el centro Adolfo Lima, viene a buscar el golpe de cabeza Giannoli, va Mauro Brasil a buscar el golpe de cabeza, está Hugo Silveira, tiro libre que va a hacer el cuadro Arachan, va a pegarle Lima, atención, van los altos agueros de Cerro Largo, viene el centro, cabezazo de Brasil, ¡Gol! 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 ¡Amar, Gabi subió! ¡Gol de Cerro Largo! El gol llegó por arriba, puso a todos sus agueros en ofensiva, el cuadro Arachan, apareció Giannoli en el primer palo y metió el frentazo para colocar el gol de la apertura, cuando cargaban también por el sector central Silveira y el zaguero Mauro Brasil, una muy buena bocha para que definiera Giannoli, Giannoli marca la apertura a los 19, saca cabeza, Cerro Largo 1 a 0. Sí, sorprende Cerro Largo, pero Nacional tenía que saber que justamente Cerro Largo tenía gente grande arriba para defender la pelota quieta, va Ramírez y del lado atrás está Bocanegra, pero termina anticipando notablemente una pelota que coloca muy bien con una bocha y después la coloca el segundo palo, no logra y Chasso tirarla, es un golpe para Nacional, producto del dominio que tenía en el partido, un gran cabezazo de Giannoli. No había llegado todavía nunca Cerro Largo en el partido, una pelota aérea marcó muy mal Nacional, va Ramírez sobre Giannoli, que muy cómodamente el jugador más alto de Cerro Largo, cabeceó notablemente con el parietal derecho, se pone arriba el equipo a la Chan. Golazo de Cololó, Sport 8-90. 20 minutos de Zavala, Zavala deja atrás para Polenta, Polenta levanta la pelota, Polenta que la viene metiendo para Castro, corre a buscar a Nacional, viene para Ramírez, está a gol, 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 Gol de Nacional, el color Ramírez, apareció zambulléndose rumbo a la red para marcar la igualdad, ahí está Ramírez el mercedario a los 28 minutos, cuando Nacional estaba confundido, después de la apertura de Cerro Largo en estos últimos 10 minutos, el sello del goleador del campeonato, Ramírez, para empatar el partido, está en 1-1. Necesitaba Nacional la aparición de su goleador, es una pelota larga, nuevamente notablemente puesta por Polenta, y después el pase de Baez, es muy bueno porque lo ve antes y Ramírez le gana la carrera al defensor central y cabecea con su parietal derecho para empatar el partido. Una pelota larga de Nacional, es muy bueno lo de Baez, se queda Mauro Brasil y la pelota de Baez es espectacular, pocas veces se la tiran así al color Ramírez, notable del argentino y notable cabezazo del goleador de Nacional para poner un empate justo con lo que era el trámite del partido. Golazo de Cololó, Sport 8-90. Sacó la pelota Santilli, saltó Silveira, Silveira pone para Viera, está en 1-1, corre a buscarla Gigliotti, marca Gigliotti, se llevó la pelota, ahí la había jugado atrás arriesgadamente Ferrarez, casi se la lleva Gigliotti, quedó atorado con el arquero, va para Brian Ferrarez, Ferrarez se entregó para Viera, Viera viene dejando para Galeto, la perdió, presionó Nacional, recuperó Alberti, Alberti para Polenta, Polenta viene avanzando, casi 40 minutos, va la pelota en profundidad para Baez, allá remete Baez, barca Furtado, está el gol de Zavala, ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Diego Zavala, Zavala en la boca del arco, una pelota que vino sobre la zurda, la cruzaron al punto, verán completamente descuidado, apareció Didi Zavala, y marcó el tanto cuando entrábamos a jugar el dobladillo del partido Nacional, lo pone 2-1, aparece Zavala, Zavala define al trampero, lejos del guardameta, Santilli, y el partido lo pasa a ganar Nacional, pase de Baez, ¡Gol de Zavala! Sí, y otra vez una combinación que da resultados, veremos la posición de Baez, el argentino, que apareció muy solo por el segundo palo, la pelota es estupenda por parte de Diego Polenta, después la culminación de Zavala por adentro, una sociedad que empieza a construir, la de Zavala entrando por adentro, pero sobre todo la de Polenta, Baez, deja mucha duda la posición del argentino. Jugada que se va a revisar, pero mientras tanto la acción ofensiva de Nacional en un momento preocupante del partido, bueno, es muy buena, otra vez, ¿no? Polenta, el más claro de Nacional, colocando pelotas en profundidad para Baez, otra vez el argentino, por izquierda y descargando hacia Zavala, resolvió, y bueno, Nacional, con suspenso, está ganando 2 a 1. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90. Va a devolver el balón el conjunto de Nacional, el partido lo está ganando Nacional con gol de Titi Zavala, por dos tantos contra uno, acá buscaba la pelota Gigliotti que caía, ahí saque que va a estar efectuando Cerro Largo, la pone en su zapato zurdo para salir el guardameta Santilli, Santilli levantó, tiró Santilli, viene sobre Silveira, Silveira tira, saca la pelota Nacional, arremete para buscar la Ferrarez, Ferrarez para Brasil, Brasil la manda a revolver, ¡Atención! Está el gol de Silveira, ¡Tirol! ¡Gol! ¡Obsay! ¡Obsay! Pero el toque es atrás, el toque es atrás del jugador de Nacional, ¿no? ¿O yo estoy muy mal? Levanta la bandera en línea, obviamente Silveira estaba en posición adelantada, pero hay un toque de un jugador de Nacional hacia atrás. Es la protesta que están haciendo en este momento sobre el árbitro del partido, ahí está hablando el asistente, la definición de Hugo Silveira es un golazo, la media vuelta de Hugo Silveira que quedaba solo adentro del área. Vemos la incidencia, ahí cuando la juega Mauro Brasil, después hay un cabezazo de Montiel, y define, y levanta la bandera. A mí está habilitado. Es más, lo veo habilitado por Baez, inclusive. Sí, sí. A mí es gola, además del toque atrás. El toque atrás es de Montiel, y la definición es espectacular de Hugo Silveira. Silveira estaba inhabilitado si hubiera partido el pase de Mauro Brasil y no lo hubiera arrosado el zaguero. Bueno, están chequeando el gol. Debería ser el gol de Cerro Largo. Sí, pero tiene que validarlo, ¿no? Tiene que validarlo porque la jugada lo encuentra Silveira totalmente habilitada. Además, el que termina cabeceando es el jugador de Nacional, ¿no? Hay un jugador que, bueno, que se está analizando su participación en el momento que parte. Para mí no, ¿eh? Para mí no. Para mí está habilitado. Debería validarse el gol de Silveira después del cabezazo del jugador de Nacional. Es una gran definición del centro delantero de Cerro Largo. Bueno, ahí estamos chequeando el gol. Estamos recorriendo 46 minutos y medio. Gol, 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 gol. Gol de Cerro Largo. Gol. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! El de Cerro Largo hubo a Silveira que definió Bárbaro. El cabezazo atrás de Montiel lo dejó solito a Silveira. Definió frente a Hichazo y en los descuentos puso el 2 a 2. Señores, golazo de Hugo Silveira. Notable definición. Ahí Montiel desajusta toda la defensa. Incluso sale mal Bocanegra. Pero el recurso técnico del 9 es excelente para definir de Zurda. Un gol muy bien elaborado en cuanto a la definición. Había sido un error del segundo asistente. Un error garrafal del segundo asistente y gran mérito de Cerro Largo y de Hugo Silveira en esta acción, ¿no? Una gran definición del centro delantero a Nachán empatando el partido en los descuentos. ¡Golazo! ¡De Cololo! ¡Sport! 8'90. Alonso había levantado la bandera.